Ya van dos o tres generaciones de gente que no trabaja y de gente que no estudia. No saben qué es trabajar. Por eso me pregunto, y agradezco a este espacio de libertad, ¿qué nos está pasando a todos nosotros? ¿Por qué usamos la bandera argentina sólo para el mundial? No podemos luchar con esa bandera por la educación, por el futuro de este país y por tantas cosas que nos faltan y no tenemos. 5 millones de personas en la Argentina no comen, pagamos impuestos carísimos para que se las lleven ellos. Se compran aviones residenciales, 22 palos, mientras no tenemos un avión sanitario, cuando hubo los incendios, se acuerdan, en corriente no teníamos cómo apagar el fuego. Desde esta medianoche la nafta y el gasoil suben un 4%. Este gobierno no quiere a la justicia, no quiere justicia, no respeta a la Corte Suprema de Justicia. Creen que el Congreso es de ellos. Mientras tanto, todos los medios y todo el mundo siguen pelotudeando con Argentina-Australia este fin de semana. Y yo les digo la verdad porque me hicieron críticas porque hablé de Messi diciendo que para mí no era el mejor del mundo. ¿Es tan importante eso? No. Estamos detrás de la pelota, está pasando de todo. Y cuando termine el Mundial nos van a querer encerrar. Que el COVID, que los casos de COVID. Estoy viendo lo, lo huelo, lo olfateo. ¿Dónde están los patriotas? ¿Dónde estamos los patriotas para defender, ya no solo por nosotros, sino por nuestros hijos, este maravilloso país que tenemos? ¿Cuáles son las prioridades del gobierno? Nosotros no. ¿Saben qué? Dejemos de ser un rebaño de pilotudos.